Un día más para contar, un piso y se salió a decir Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender, lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces se hacen mal Guardo fotos en el placar, un volado en el amor Todo lo que pudo ser, la verdad es el que soy Todos vivimos sin comprender, lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces se hacen mal Y esto siempre, ser así Me dejó el día que otra vez, lo que no has tenido bastante Yo no sé, te quieres decir parte del sol, has sido un farsante En un ventana azul, se vuelven los ojos de este amor Y de lugar en esta canción, se pasa al dolor Un camión entre el coletón, es una estrella en esta función Y de lugar en esta canción, se vuelven los ojos de este amor Y de lugar en esta canción, se vuelven los ojos de este amor Los recuerdos que hacen mal Quieren vivir, pero yo ya no puedo Una amiga me recordó Los castellos, los vaganas Ya lo sé, le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal, sin convicción Hacemos bien, así es el amor Básicamente hacemos Lo que podemos hacer, empieza siempre Y será así Será cualquiera que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé, yo no sé Yo no sé, te quieres decir Pero yo, ya ha sido un pensante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Y me lo vi, pero yo ya no puedo Música X ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!